Juan Navarrete es geólogo y él hizo un estudio de las piedras, particularmente el plano lítico en el Museo de Coña Paquena o llamada Piedra del Sacrificio. Lo que tenemos que encontrar es una posible cascada, porque este camino que se llama Camino a la Cascada en teoría debería desembocar en alguna de las quebradas de una cascada. Encontrar eso por qué? Porque necesitamos encontrar roca expuesta donde haya caído agua en algún minuto eventualmente para que Juan la pueda mirar y pueda determinar si corresponde aproximadamente al tipo de roca que estamos buscando. A partir de eso entonces por observación hay que ver si en algún minuto se intervino el lugar y se pudo haber extraído entonces la roca que está en el museo. Ese es el objeto. Yo les pido que en virtud del tiempo son las 11 y media y para que no nos atracemos tanto partamos nomás en la caminata y vamos viendo en el camino que pasa. Ok? Vamos. Por acá. Ah, es por acá.